Hola, en esta ocasión les vamos a mostrar como ver la actividad reciente de una cuenta de Hotmail o de Outlook.com. Vienen a la parte superior derecha con su nombre de usuario, hacen clic en configuración de la cuenta y aquí vamos a la pestaña actividad reciente. En esta pueden ver la información de las últimas veces que se inició sesión y los datos muestra una dirección IP, el alias que se usó, el sistema operativo y el navegador. Esto puede variar si se hizo desde aplicaciones móviles o con otro sistema operativo. Y además tiene la fecha y la hora. Aquí hay otro ejemplo. Aquí nos dice que esta es nuestra sección actual. Esto significa que se ha realizado este ingreso desde esta PC. Y además se hizo con la misma dirección IP. La pueden ver aquí. La IP es la misma. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve si en algún momento tienen dudas de que hay alguien más accediendo a su cuenta desde otro lado. Pueden saberlo. O desde este mismo lugar ya que como pueden ver nos muestra la hora y la fecha en la fecha en la que se realizó el acceso. Bueno, espero que hayan entendido como se hace. Es bastante simple. Puede que tengan que hacer un paso previo, pero en general no tiene mayores inconvenientes. Muchas gracias. Y como detalle, es que si ustedes encuentran que hay alguien que está accediendo y no son ustedes, deberían cambiar la contraseña de la cuenta. Gracias. 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 Gracias.